Bueno, nosotros venimos trabajando con el gobierno dentro de la función pública tratando de concentrar mesas técnicas y sobre todo con nuestra agenda en relación al salario pero también a las condiciones de trabajo y a las políticas que se desarrollan en los diferentes sectores. Bueno, ahora Marcela te va a contar algo más de educación. De la CNAF hemos logrado un 40% también en el reconocimiento de las horas de los operadores, del plus de operador y también en cuanto a las horas de guardia. Lo quiero pasar a contarte, por ejemplo, el operador de categoría 4 pasaría de 3.800 pesos a 4.750 y así sucesivamente. Hay un incremento importante para el trabajador en esta etapa ya final del año donde hemos visto que nuestros salarios han quedado subsumidos por la inflación y esto viene, como vos bien decís, a reparar un poco. Falta mucho, falta sobre todo avanzar sobre las mesas técnicas que para nosotros es súper importante y bueno, acá Marcela te va a contar educación, pero también estamos en un estado de alerta, asamblea y movilización a partir de mañana. Queremos comunicarle a los compañeros municipales que en el municipio esta acción sindical que propone ATE nos va a permitir trabajar lo que está pasando en el municipio puntualmente que ahora te lo va a contar Patricia, se los va a contar a la comunidad Patricia. Bueno, ¿qué pasa con educación? Sabemos que hubo una situación de alguna manera de mejora para los porteros que cobraban un plus los docentes y los porteros no en cuanto al traslado. Exactamente. Primero contarle a toda la población y sobre todo a los compañeros porteros que esta es solamente parte de la agenda que ha sido elaborada en las distintas seccionales de la provincia, entre ellas la que elaboramos el día de asamblea última que hubo acá en la seccional. Con respecto a las mejoras, es un reconocimiento a la necesidad de dar un incremento a las horas complementarias que estaban con 100 pesos siendo pagadas, ahora aumentó un 40%, así como también los plus por cocinero y ayudante de cocina, también un 40%, también las jornadas extendidas de 7 y 8 horas, todas ellas un 40%. ¿Por qué hago hincapié en el hecho de que esto es parte de la agenda? Porque nosotros queremos traerle tranquilidad a muchos compañeros que tenemos en situación de horas cátedras, esta agenda sigue siendo trabajada en los distintos ministerios y entre ellos traerle tranquilidad que sí hay un acuerdo ya establecido con el gobierno que están empezando a ingresar de a poco los contratos, esto no salió en la noticia, por eso quiero traer tranquilidad a los compañeros. Los contratos a nivel provincial están saliendo de a poco, pero igual hay un acuerdo que se va a seguir sosteniendo desde el sindicato en luchar para que esos compañeros que están en esa situación al 31 de diciembre no caigan. O sea, esa es una meta que nosotros como sindicato nos hemos propuesto llevar hasta las últimas consecuencias. Bien, entonces la mejora para los porteros, ¿qué implica? Implica, por ejemplo, que un cocinero cobraba 1.700 pesos de plus por su responsabilidad y hoy se iría a unos 2.400 pesos, un ayudante de cocina de 900 a 1.200, un compañero de jornada extendida de 7 horas pasaría de 1.500 pesos a cerca de 2.100 pesos y un compañero que trabajaba 8 o que trabaja 8 horas pasaría de 2.500 a alrededor de 3.100 pesos. ¿Qué sería? ¿Diario, mensual? Esto es mensual, el incremento sería a partir de noviembre, o sea que lo vemos reflejado en diciembre, cuando cobremos diciembre. Y esto que vos comentabas anteriormente, destacar que se empieza a dar el cierre también de uno de los ítems que estaba en el nuevo manual de emisiones y funciones, que hasta ahora no se había aplicado, que es el pago de la movilidad a los compañeros que están en la zona rural. Bien, que son aquellos que tienen que pagar un pasaje para poder llegar a su lugar de trabajo. A los docentes se les pagaba y a los porteros no. Sí, y no solo eso, porque en muchos de los casos tenemos compañeros que son del radio urbano, viven en el radio urbano y que lamentablemente por los horarios no tienen tampoco acceso a un colectivo de línea, ¿no? Y en muchos de sus casos tienen que venir caminando de las escuelas rurales. Bien, Patito, hay una situación en el municipio que ustedes están notando y que de alguna manera los ha llevado a tomar algunas definiciones estos últimos días. Sí, primero, buenas tardes. Un poco comunicar el tema este de que sí estamos a partir de mañana en esta Asamblea de Movilización Permanente. Una, porque vemos que nosotros a principios de septiembre llamamos Asamblea, salió algo en limpio de esa Asamblea, se lo presentamos al Ejecutivo, con la expectativa de tener una respuesta, ¿no?, para poder seguir avanzando. Esto es parte de la paritaria. No ocurrió, estamos a la fecha, casi mediados de octubre, y no tenemos respuesta. Entendemos que hay una situación bastante complicada, difícil económicamente, socialmente. Entonces, lo que entendemos ahora es que queremos sensibilizar primero a los compañeros municipales con cómo podemos seguir trabajando, pero bueno, no hay respuesta. La última nota fue los primeros días de octubre también, en donde se planteó esta posibilidad también de poder acceder a este bono de 5.000 pesos, que te imaginarás que con el salario que un municipal recibe hoy, eso es una ayuda importante. Tampoco hemos tenido respuesta. Entonces, vamos viendo cómo continuar desde acá, desde ATE, poder seguir trabajando y ver si tenemos respuesta de todo esto, entendiendo que cerró un septiembre con casi un 6% de inflación. No hemos de... o sea, tampoco... hay que entender, sí, que hemos recibido la última parte de la paritaria, ¿no?, que eso se cerró este mes, que venía con los haberes de septiembre, se cerró. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando, entendemos que es importante, sobre todo el sueldo municipal, que está muy por debajo de lo que se ve en una canasta básica, y si le tenemos que sumar también a eso, que es una canasta básica patagónica, es mucho más compleja la situación. Estamos hablando de sueldos de qué monto. Entre 17 y 18 mil pesos, categoría va a uno, ¿no?, estamos hablando de eso. Entonces, si entendemos que tenemos que empezar a continuar, al menos esta paritaria, ya marcamos, ya se marcó lo de septiembre, index llamándola, ya se sabe que es lo que marcó, y bueno, queremos ver qué respuestas tenemos, si hay qué novedades, porque hasta ahora no nos han llamado, no tenemos noticias de nada.